Yo sé que tu amiga te hablao mal de mi Que yo soy ese tema de conversación Que no soporta ninguna pena feliz Pero que te hable claro Que yo soy el que le gusta Y eso le disgusta No soportan que tú y yo Andemos por el mundo, por ahí sin rumbo Siempre tiene algo que decir Tus amiguetán pa' mí Tú no te dejas porque sabes que yo soy pa' ti Baby, porque yo soy pa' ti No soportan que tú y yo Andemos por el mundo, por ahí sin rumbo Siempre tiene algo que decir Tus amiguetán pa' mí Tú no te dejas porque sabes que yo soy pa' ti Porque yo soy pa' ti Será que tú le has dicho lo bien que la pasas Por eso no salen de casa Que yo soy el que te lleva a la nube Y eso es lo que le baja y le sube Ella sabe que la ha visto mirando Que no piche que está disimulando No hay nadie que separe este amor No confíe en tus amigas Que todas ellas quieren y se despirar De frente a una cosa y de espalda virar Me tienes caldiao pa' decir mentiras Que lo vi en esto, que lo vi en los otros Que tienes a otra, búscate tú a otro Yo sé que tú no corres en la porpila Pero tus amigas cuando se rendirán No soportan que tú y yo Andemos por el mundo, por ahí sin rumbo Siempre tiene algo que decir Tus amiguetán pa' mí Tú no te dejas porque sabes que yo soy pa' ti Porque yo soy pa' ti No soportan que tú y yo Andemos por el mundo, por ahí sin rumbo Siempre tiene algo que decir Tus amiguetán pa' mí Tú no te dejas porque sabes que yo soy pa' ti Porque yo soy pa' ti No les creas todo Cualquier duda me llama Sin miedo de frente le dices Tú sabes que no te condonan No les creas todo Cualquier duda me llama Sin miedo de frente le dices Tú sabes que no te condonan Pabri papapau En B, Alcaeta, Gemmel, el tempo pesao Brrao Nelly, Alcaeta sin gol por rey Beba, tu amiga tan pa' mí Abra los ojos mamá Tú sabes, ellas están pa' mí, pero yo estoy pa' ti